Nos visitaron el intendente del Soberbio de nuestra provincia, el intendente de Tres Pasos de Brasil y el presidente de la FEICAP, que es una feria que se realiza en Tres Pasos, una feria de industria, de comercio y de agropecuaria de Brasil. Vinieron a conocer nuestro parque industrial y los proyectos que tenemos como para realizar en conjunto actividades de aquí en adelante. Aquí descubrimos que hay convenios que podemos celebrar en conjunto con el Parque Tecnológico y también proyectar cosas en conjunto con nuestro municipio. En esta ocasión, acompañando al presidente de la FEICAP, que es una feria que se hace ahí en Tres Pasos, Brasil, y así tener vínculos también para futuro soñar en un puente y acciones directas, direccionados al trabajo, al vínculo de personas, poder trabajar de un lado o de otro.